Sí, efectivamente, hacemos este concurso AgroCanarias, que es el concurso más importante que tenemos en Canarias con respecto al vino. Lo vamos rotando de isla a isla. Queremos tener presencia en todas las islas con nuestros concursos AgroCanarias y qué mejor isla para hacer el concurso del vino de este año que la isla de La Palma, una larga tradición vitivinícola con variedades como la Malvacía, variedades como el Albillo, que hacen únicos nuestros vinos y con zonas vitícolas tan distintas como la zona sur de Fuencaliente o la zona norte, esa zona norte con viñedos en altura, en esas zonas altas como la Traviesa de Punta Gorda, que realmente hacen que sean vinos primero únicos y después una viticultura heroica, con pequeñas parcelas, con mucha pendiente, con variedades locales muy difíciles de cultivar, pero que realmente tienen una calidad excepcional. Por eso creemos que tenemos que seguir apostando por este cultivo, por la viña, que es el segundo en extensión y que es verdad que ha perdido superficie en los últimos años. Desde el Gobierno hemos subido esas ayudas a la superficie para animar a que los jóvenes se incorporen al cultivo. Hemos simplificado también la tramitación de las ayudas para los consejos reguladores. También hemos simplificado el reglamento del registro vitícola para facilitar que aquellas pequeñas parcelas que no tienen títulos de propiedad registradas puedan también tener ayudas de la superficie del POSEI. Y también hemos hecho obras de infraestructuras como esa pista del Tión en Fuencaliente para facilitar el acceso a las parcelas en zonas que tradicionalmente se han cultivado de viña y que se han ido abandonando por esa dificultad de poder acceder a ellas. Bueno, son pequeñas acciones que hemos hecho. Nos queda mucho más por hacer todavía. Yo creo que este sector tiene futuro. Y también hay que animar a los jóvenes a que se acerquen a este sector, que es un sector que da muchas alegrías. Ya vemos como hay muchos jóvenes en las bodegas, trabajando enólogos, enólogas, que con mucha dedicación están sacando vinos de primera calidad. Tenemos también que animar a los jóvenes que se acerquen también al campo. Con lo cual, en ese sentido, muy satisfechos de ese gran trabajo que se está haciendo detrás de este sector muy importante en Canarias. Y sobre todo por lo que supone este concurso en cuanto a fomento y promoción para dar a conocer aún más si cabe los vinos a todos los canarios en general y a todos aquellos que nos visitan, para que vean a través de este concurso la tipología que tenemos, los diferentes vinos, los premios que se obtienen a través de este concurso, son muy importantes para posicionarlos en los mercados. Muy importante dar a conocer los vinos canarios. Es muy difícil. Al final son vinos que llegan en contadas ocasiones a la península y es muy importante que el público en general los conozca. Por lo tanto, el poder venir y poder degustarlos en el origen, creo que es un valor incalculable. Yo creo que la gran suerte que tenemos este año de que este concurso se celebre, que un concurso regional de AgroCanarias se celebre en la isla de La Palma, a todos nos llena de orgullo porque todos los que somos canarios sabemos realmente el valor que tiene La Palma. De aquí nace la malvacía aromática. La gran suerte, siempre hemos dicho, en esta zona, en la zona sur de la isla de Tenerife y en otras comarcas, tenemos malvacía aromática que se ha llevado de la isla de La Palma y de la que hoy se elaboran muchos de los vinos, que incluso algunos de ellos se van a presentar en concurso. Y ya les hemos dicho que cualquier cosa que necesiten en patrones, en viña de nuestra comarca, que son sus propias variedades, tenemos la suerte que en Canarias no hay filoxera. Por lo tanto, tenemos viñedos prefiloxéricos y eso nos lleva a que no necesitemos portainjertos y que entre nosotros, entre las islas, somos hermanos y estamos para ayudarnos y cualquier cosa que necesiten vamos en absoluta disposición.